Y quiero gritarlo, el hermoso cariño que Dios ha mandado, no me vas para mí. El aplauso fuerte, sí, señores, para el caballero. El hermoso cariño, ya soy como un niño, con un nuevo juguete, con un nuevo feliz, no puedo gritarlo, y quiero gritarlo. El hermoso cariño, que Dios ha mandado, no me vas para mí.